9, 8, 7, 6, nos vamos a ver todos, así que te atén de sorreír antes de que yo ponga el relojito. Listo, estamos en vivo. Uy, no tengo el canal abierto. Y ahora después yo te paso el link. Uy, no tengo el canal abierto. Y ahora después yo te paso el link. 40 espectadores tenemos. ¿Por qué me hace eco? Escucho todo dos veces. Porque hay alguien que tiene el YouTube abierto. Exacto. 40 espectadores. Puede ser, aguántenme un segundo. Por favor, aguántenme un segundo. ¿Por qué no la puedo tener? Sí, 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 ahora bajo el volumen. Gracias. No. 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 Gracias. 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 Bueno, ¿cuántos alumnos tenemos? Estás muteado, Ricardo. 184. Bueno, arranco. Bueno, hola a todos, nuevamente, en esta modalidad, que es muy extraña para nosotros, que estamos acostumbrados a dialogar con los estudiantes. Bueno, la idea de hoy es trabajar sobre la problemática del melodrama, como un género que se da en Latinoamérica, pero que al mismo tiempo es un género que autores posteriores, digamos, a la época de lo que sería la época dorada de la cinematografía, lo van a considerar como un hipergénero, es decir, como un género que va a ser transversal a otros géneros y que se va a involucrar en producciones, inclusive de directores que pretenden escapar de esta estructura genérica. Entonces, lo primero que vamos a tratar de ver es cuáles son los rasgos que caracterizan al género para enfocarlos desde distintos puntos de vista, y poder tener una comprensión del género melodrama un poco más amplia, y no dejarlo tan cerrado a un lavado de conciencia, a un lavado de cabeza de los espectadores, ya que es un género que puede ser considerado completamente adoctrinante. Hay pensadores latinoamericanos que justamente algunos plantean esta cuestión de que el melodrama es cerrado, que es conservador, que tiene una mirada muy estructurada, con personajes completamente estereotipados, buscando que el espectador no piense, no reflexione, y se trague este discurso y actúe en consecuencia con este discurso que está viendo. Pero después tenemos a otros pensadores, también latinoamericanos, que plantean que el género melodrama es como una reivindicación de Latinoamérica en tanto discurso, mezclado con la problemática de las industrias culturales, que lo que hace es hacer visible aquello que en otras oportunidades, o de otras maneras no podría ser visibilizado. Es como la voz latinoamericana que se hace escuchar de alguna manera, y sobre todo con el pasaje del melodrama a lo que sería la telenovela melodramática, ahí es donde estaría más que nada esta idea de mostrar al resto del mundo, o de hacer visible las problemáticas latinoamericanas marcadas por una forma particular y un formato en especial que vendría a ser justamente la telenovela. Entonces, vamos a empezar con los considerandos generales y más tradicionales respecto de lo que es el melodrama, y si leyeron la bitácora habrán visto que el título es una pregunta, el título es Género matriz de una conciencia latinoamericana. Hasta hace un par de años nosotros nos hacíamos un poco eco de que este género moldeaba el pensamiento de los espectadores, pero después de seguir investigando y de leer a otros autores que reflexionan desde otro punto de vista, nos encontramos justamente con que el melodrama es una construcción que tiene que ver con Latinoamérica, que tiene que ver con los valores y pensamientos propios de la cosmovisión latinoamericana, pero que no es un género tan adoctrinador, sino que permite inclusive la reflexión. Para hacer una especie de tender puentes entre otras clases que habíamos estado trabajando en algunas problemáticas, en el género melodramático seguimos estando dentro de lo que sería el tercer orden de las imágenes que propone Philip Dubois, en el mundo de lo cinematográfico, y como planteaba él en este tercer orden de las imágenes, lo que plantea justamente es esta idea de que se genera una especie de sentido respecto del otro, que se despierta un imaginario. Bueno, el melodrama de alguna forma despierta el imaginario, despierta las conciencias de sus espectadores, más allá de que muchos autores lo consideren un género menor o lo consideren un género adoctrinador. Un mexicano, Carlos Monsiváis, va a plantear la siguiente hipótesis, y luego la va a desarrollar en un texto que está dentro de la bibliografía complementaria que ustedes tienen para leer, por si les interesa ver o cómo justifica él esta hipótesis. Y va a decir, el melodrama es el molde en el que se imprime la conciencia latinoamericana. La aceptación de la pobreza estructural, una singular visión de la democracia, la ingesta cotidiana de violencia y hasta las ideas de lo nacional se elaboran con gestos y estallidos propios del folletín. Es decir, acá lo que está haciendo este autor, Carlos Monsiváis, es como encasillar al melodrama. Y encasillar al melodrama es también plantearlo como un género cerrado en sí mismo. La clase pasada estuvimos viendo la problemática de los géneros. Estuvimos viendo que lo que tiene que ver con la producción industrializada tiene esos elementos básicos que van a ser justamente esos tres elementos básicos, que van a ser el star system, que va a ser el estudio, el sistema de estudios, y que va a ser, por otro lado, también la elaboración de un esquema de géneros. Cuando hablamos de melodrama, estamos hablando de lo que tiene que ver con la producción industrializada en Latinoamérica. No estamos escapando de lo que es la idea de industria o de cine industrial, como se da en Latinoamérica, pero eso no quiere decir que los géneros no avancen, no evolucionen, no se vayan modificando con el paso del tiempo, no vayan adoptando nuevas modalidades o nuevas formas de ser narrados. Entonces, si tenemos en cuenta que el melodrama forma parte de lo que es el cine industrial en Argentina, nos vamos a encontrar con que hay un star system propio del melodrama, con que hay un sistema de estudios también, que va a trabajar sobre el melodrama, y que va a formar parte de la constelación de un sistema de géneros. Y lo que plantea Rick Allmans, un autor que primero va a proponer cuáles son los rasgos que se consideran fundamentales de los géneros, lo que va a decir él es que en realidad los géneros terminan siendo productos híbridos y mutantes, patrones, formas, estilos, que van a tener algunos elementos de continuidad y algunos elementos de ruptura, que nos permite entender, por ejemplo, que es un western, tanto desde los comienzos hasta el final de la época dorada de Hollywood, aunque veamos que los primeros western van a ser muy diferentes respecto de los últimos. Así también vemos cómo los melodramas de la primera época en que se generan los melodramas, por ejemplo, un caso en Argentina, perdón, viejita, de 1927, vamos a ver que están todos los elementos correspondientes al género melodramático, si leyeron el texto de María Luz Hurtado se darán cuenta que aparecen en esa película todos los rasgos propios del melodrama, pareciera que la película está hecha en base al texto o el texto en base a hecho a la película, pero más adelante vamos a ver que este género muta y que este género se va a transformar entonces, como dije antes, en un hipergénero que va a atravesar otro tipo de producciones. Nos vamos un poquito brevemente a lo que es la historia, algunos antecedentes del melodrama, y uno de los elementos que podemos encontrar, o que por ejemplo tradicionalmente se menciona, es la idea de la tragedia griega, pero con obviamente grandes modificaciones, en lo que es la tragedia griega podríamos encontrar como recurso el destino trágico de los personajes, podemos encontrar ese hablar cantando que el melodrama va a recuperar, justamente por eso la palabra, el prefijo melo que significa música, para identificar a este género, y el hablar cantando o la aparición de la música como un elemento muy fuerte y muy poderoso para remarcar las emociones y las intenciones de los personajes. El melodrama musical renacentista sería otro de los elementos y que surge hace 1500. La ópera, donde predomina la música o el canto frente a lo que es la actuación, digamos, si bien la ópera es actuada y demás, pero predomina el canto, no hay intervalos en los que hay diálogos y de pronto aparece la música, sino que justamente predomina lo que es la música. Otras fuentes tienen que ver con la novela inglesa. Perdón Ariadna, te interrumpo un poquito. ¿Podés desconectar la cámara de Meli que se ve acá por la transmisión de YouTube? Podés hacer lo que sospechadora. ¿La cámara de...? De Melina. Sacarla de ahí porque se ven por YouTube. Melina... Ahí ella se está, ahí listo. Ah, está. Perfecto. Bien, entonces estábamos con las otras fuentes que tienen que ver, por ejemplo, a la novela negra inglesa, que le va a dar ese carácter romántico y que va a generar algunos, en algunos casos, esos espacios más bien oscuros y tétricos que van a tener algunos melodramas. Además, la comedia lacrimógena francesa, Comédie L'Armoyante, sería, donde aparece un poco más de color de rosa la vida, digamos, el llanto en el caso de las mujeres, donde aparecen elementos más emotivos. Van a también colaborar con el melodrama. La pantomima, en la forma de actuación. La actuación exagerada, sobre todo los melodramas de las primeras épocas o de la época muda, fundamentalmente. El folletín, las novelas de folletín, que es muy interesante para tener en cuenta. La novela de folletín son novelas que se realizan por entregas semanales a través de él, junto con la venta de periódicos. Entonces uno compra el periódico del domingo y aparece una parte de una novela. Y la semana siguiente compra otra vez el diario para seguir leyendo esa novela. Así que acá hay algo interesante en el folletín, que se va a vincular más claramente con lo que es la telenovela, y que siempre deja abierta una intriga, ¿no? Para tener interés en la compra del siguiente fragmento de esa novela. En Francia, lo que es la novela de folletín comienza a mediados del siglo XIX, cuando empieza a haber una alfabetización un poco mayor, un poco más masiva de las clases populares. Y en Argentina, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se instala lo que es la educación universal obligatoria, comienza entonces a haber un mayor nivel de alfabetización, y las novelas de folletín empiezan entonces a acompañar los diarios. Bien. Otros rasgos que tienen que ver con el melodrama es, digamos, la concepción tradicional del melodrama, tienen que ver con generar estereotipos, es decir, personajes que o son muy buenos o son muy malos, es decir, personajes que están en las antípodas. Acá adelanto algo de lo que dice también María de la Luz Hurtado, esta idea de generar pares binarios, donde lo bueno es muy bueno y lo malo es muy malo. Entonces se generan estas figuras, y hay actores que encarnan esos personajes, el que hace de malo en una película va a seguir haciendo de malo en otra, y esto lo vinculamos con lo que se vio la vez pasada, los actores se transforman de alguna forma en esto que se había dado en llamar como texto estrella. Entonces, si tomamos el personaje, bueno, no me acuerdo si Anabella menciono específicamente, pero podemos tomar dos actrices argentinas como paradigmáticas, una podría ser Tita Merelo, donde es capaz de ser una muchacha joven en un barrio, humilde, sencilla, y con todos los rasgos que se corresponden con ese ambiente de vida, y al mismo tiempo puede ser una mujer muy áspera, muy dura, en otro tipo de películas. Es decir, es un texto estrella ella en sí misma, pero que puede ir cambiando de alguna forma o escaparse de esa estereotipación tan fuerte que se genera. Y otro caso, un poco más estático en su configuración, sería el caso de Libertad Lamarque, una actriz argentina que se destaca justamente por generar una figura y sostener esa idea de que va a ser siempre una mujer pura, buena, casta, inclusive, digamos, en producciones, y que si llegamos a ver un fragmento de la película Madre Selva, se tiene como idea en el melodrama que el hombre que triunfa, el hombre que se va de la casa y que triunfa, bueno, es un ganador, o que está bien, es correcto que triunfe y que se haga rico o que tenga una mejor vida en su retorno al barrio o al lugar donde vive. Mientras que en el caso de la mujer que triunfa, nos encontramos con que es porque cometió algún pecado o porque se prostituyó o porque hizo algo que no correspondía a la moral de su sociedad. En el caso de Libertad Lamarque, justamente lo que va a hacer ella es generar esta idea de que más allá de que sea una mujer que triunfa, por ejemplo, en el melodrama que nombré recién en Madre Selva, donde ella es una mujer que va a triunfar cantando a nivel internacional a lo largo del mundo, pero nunca se la va a poder tildar de que su triunfo se debió a que se prostituyó o a que dejó de ser una buena mujer. El esquematismo y el esquematismo de los personajes. Acá aparece otro elemento que después los otros pensadores latinoamericanos lo van a cuestionar un poco, esta idea de que los personajes son chatos psicológicamente, como que no tienen una profundidad psicológica, que no tienen una profundidad, una construcción psicológica más importante, y de esta manera los personajes se leen muy fácilmente. En algunas producciones ocurre eso, en otras producciones lo que vamos a ver es que los personajes son mucho más profundos de lo que puede plantearse frente a esta idea del esquematismo como rasgo característico del género. Otro elemento es la hiper emotividad, y acá sí aparece esta idea con bastante claridad en la mayoría de las producciones melodramáticas, y en lo que es la telenovela también, donde se busca que el espectador esté movilizado emotivamente en forma constante. La hiper emotividad entonces tiene que ver con buscar esa emoción, generar en el otro una empatía tal con los personajes que se están viendo en la pantalla, que los lleve a conmoverse profundamente. Generar el llanto, por ejemplo, en las mujeres, otros elementos que tienen que ver también con lo que se llama la piedad y el temor, como los sentimientos que se despiertan, la piedad porque uno se compadece del otro, del sufrimiento del otro, y el temor como la posibilidad de que eso le llegue a ocurrir a uno, con lo cual se va a cuidar de realizar las mismas acciones que estos personajes que estamos viendo en la pantalla, para justamente evitar esos castigos o evitar esas situaciones no deseables. La coincidencia abusiva, como un elemento que después lo vamos a ver también cuando hablemos del neorrealismo italiano, la coincidencia abusiva, o si damos vuelta el término para que resulte más claro, es el abuso de la coincidencia, es decir, hay un abuso en que sea sobre, por ejemplo, una sola familia, o sobre una sola persona, sobre la que recaen todos los males, o todas las situaciones de temor, o todas las culpas, van a recaer sobre la misma persona. Y otro elemento para ya pasar a otras cuestiones que interesan a la clase, es esta idea de la retórica elevada. Si hay muchos melodramas, nos vamos a encontrar con que hay una forma de hablar, o que hay una, por ejemplo, en el cine mudo, y ahora les voy a mostrar una placa, que tiene que ver con esta idea de la retórica elevada, en el sentido de, bueno, lo que estoy viendo, evidentemente, es un material que vale la pena, que es profundo, que es interesante, puesto que tiene una forma de expresarse, una forma de hablar, con palabras extrañas, con palabras nuevas, con metáforas, con elementos que hacen que, entonces, desde los... Ya tenían que estar los perros. Basta. Perdón, eh. Bueno, con elementos que hacen que el espectador sienta que está viendo una obra que tiene que ver con la alta cultura, y no con una obra que desde un comienzo se pensó para un público, más bien de clases sociales bajas o media-bajas. Voy a ver si puedo compartir pantalla. Estoy complicándome la vida. Estás abajo de todo, tenés en verde compartir pantalla. Sí. Apretá. Compartir pantalla. Y aprieto, elijo esto. ¿Se está viendo? Perfecto. Sí, Ari. Bien. Entonces, acá aparece una placa de la película, perdón, viejita, de José Agustín Ferreira del año 1927. Y entonces, bueno, dentro de lo mal que se lee, voy a intentar leerla para ver si se puede llegar a entender lo encriptado del lenguaje con el que está escrita, y la cantidad de metáforas que aparecen, y con ese aire tanguero que también va a tener el melodrama, como también se vio en la clase pasada, la importancia del tango que va a tener en las producciones argentinas de esta época industrial. Entonces dice, Buenos Aires, que desfallece como un cuerpo cansado a las primeras sombras del atardecer, resurge ebrio de fosforescencias al conjuro de la noche, de la noche plena con el cristal de sus carcajadas locas, con sus mil luces que guiñan con malicia de mujer, con el sonar de besos en los templos del espanto dorado. Bueno, uno se encuentra con esto, primero tarda 15 horas en leerlo, porque, a ver, el conjuro de la noche, la noche plena de cristal de sus carcajadas locas, Buenos Aires desfallece, realmente se encuentra con un texto que es complejo, para entender de manera simple o de manera directa y clara. Y que, finalmente, dentro de lo que es la película, después no va a tener demasiado que ver con el resto del argumento. Es un texto poético que está porque está, se vincula así con la película, pero es más que nada poner en evidencia este texto con un carácter más poético, más profundo, que, de alguna manera, después no va a tener mayor repercusión a lo largo del film. Bien. Y ahora, para... Ay, stop ya. Bien. Perdón, esto de la tecnología me está volviendo loca. La relación con el tango, hablábamos recién. Hay letras de tango que son muy claramente vinculables con lo que es la idea del melodrama, donde, por ejemplo, cuando hablábamos de determinismo, tenemos, si quieren, algunas frases del tango cambalache, donde dice que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, como que no hay posibilidad de escapatoria de este mundo en el que vivimos. Por otro lado, la importancia de la figura materna que va a estar rescatada en el melodrama, en alguna de sus variantes, en las variantes que existen dentro del melodrama, podemos mencionar lo que es el melodrama de madre, que se va a dar tanto en Argentina como en México. Y podemos, bueno, citar algún fragmento del tango, pobre mi madre querida, que de disgustos le daba, del tango, bueno, una obra de Betty Noti, o Gardel y Cepeda, que leyendo, por ejemplo, una estrofa de un tango, dice, ven, lira bella y gloriosa, no me niegues tu armonía, dame con tu melodía una grandiosa inspiración. Uno lee eso y genera una suerte de confusión, de a quién se está refiriendo. Bueno, el tango se llama a mi madre. Cuando uno dice, ven, lira gloriosa, armenes tu armonía y la inspiración, etc., pareciera que está hablando a una mujer o a una persona que lo inspira a través del amor, o un amante, bueno, en este caso, de lo que se está hablando es de la madre. Entonces la figura materna va a jugar un rol muy importante. La figura materna, y en algunos casos la figura paterna. La figura materna va a ser una figura más tierna dentro de lo que es el melodrama, que tiene la posibilidad de perdonar. Por ejemplo, en el caso que les mencionaba antes, perdón, viejita, la madre es justamente la que es capaz de perdonar los pecados y las transgresiones que cometen sus hijos. La figura paterna, o el personaje masculino que ocupe la ley del padre, va a ser mucho más duro, mucho más fuerte, va a ser el que genere la idea de castigo sobre la mujer, sobre la persona que transgreda las normas establecidas moralmente por la sociedad. La idea de vincularlo un poco también con lo que hace María de la Luz Hurtado, plantear que hay una esfera psicológica, una esfera religiosa, y una esfera ética dentro de lo que es el melodrama. Y acá, bueno, la idea de vincularlo con la esfera religiosa, que es muy profunda en el melodrama, la religión es un elemento fundamental. Nos encontramos con el retorno del hijo descarriado, como si fuera el hijo pródigo, que se tuvo que marchar y que va a volver y que va a traer felicidad a la familia. En el caso de, perdón, viejita, sucede esto, el hijo que se fue, que se transformó en un ladrón, pero que luego va a volver a la casa como el hijo que la madre realmente quería tener, un hijo que es trabajador, un hijo que es honesto, un hijo que dejó esa vida mala. Y vinculándolo nuevamente con el tango, podemos muy claramente vincularlo con volver, con la frente marchita, esta idea de este hijo que retorna y que viene buscando el perdón de sus pecados, en el caso del perdón viejita, por parte de la madre. Otro elemento que tiene que ver con esta cuestión de la moral es la mujer fascinada por el lujo. La mujer que se fascina por el lujo va a ser la mujer que fácilmente se va a descarriar y que para la mujer descarriarse es caer en la pérdida de la pureza, caer o tener una relación sexual con un hombre es perder la pureza y ya no poder retornar a ser la mujer que era antes. Entonces, una frase de Margot, un tango también de Gardel, yo recuerdo no tenías casi nada que ponerte, hoy usás ajuar de seda con rositas rococó, ya no sos mi margarita, ahora te llaman Margot. Es decir, la mujer que era humilde y que de pronto a través de vender su cuerpo pasa a ser una mujer que toma inclusive otro nombre, mucho más fuerte, mucho más fuerte desde el punto de vista moral, no es Margarita sino que es Margot, como más despectivo y deja de ser esa muchacha floreciente que pudo haber sido durante su juventud. Bien, la mujer que se prostituye y pasamos entonces a ver cómo podemos mirar este género desde distintos puntos de vista. Primero, en primer lugar vamos a plantear y vamos a discutir, la bitácora queda planteado y discutido, esta idea del melodrama como industria cultural, como productos cerrados y alienantes, esta idea surge de pensadores de la escuela de Frankfurt, como Adorno y Orheimer, que plantean justamente cuando ellos se tienen que ir de la Alemania nazi y van a Estados Unidos, se encuentra con que los productos culturales que consume la gente en realidad lo que hacen es reiterar de alguna manera lo que la gente vivía durante su vida cotidiana. Entonces la violencia que vivía el hombre en el trabajo o la alienación que vive el hombre en su trabajo, luego cuando llega a su casa o cuando va al cine o cuando va a ver un espectáculo, se encuentra con que estos espectáculos producidos de forma industrial van a estar reiterando de alguna manera lo mismo que les pasa a los personajes en su vida cotidiana. La cultura de masas, vinculando con esta idea de Adorno y Orheimer, tiene que ver con esta necesidad de moldear las conductas, de modelar a los espectadores, es una cultura que no recupera la cosmovisión del espectador, lo que busca es el rédito económico, la manipulación de la mente del espectador, y despolitizar, por ejemplo, a la clase trabajadora. La segunda mirada que nosotros vamos a tener sobre el melodrama es la idea de matriz de pensamiento. Cuando hablamos de matriz de pensamiento, cuando hablamos de matriz de pensamiento, de lo que estamos hablando es, es un concepto que explica Alcira Argumedo, que no sé si últimamente se la nombró bastante, porque salió una nota en un diario donde se explica, o donde se cuenta, donde Albertina Carri cuenta, que cuando desaparecen sus padres, fue ella, Alcira Argumedo, una de las personas que prácticamente actuó de madre de Albertina Carri. Y Alcira Argumedo, además, de ser socióloga, de escribir sus propios textos, etcétera, y tener sus propias reflexiones, es también co-guionista de algunas películas de Fernando Solanas, sobre todo las películas que tienen, por ejemplo, desde memoria del saqueo en adelante, va a trabajar casi como co-guionista de Pino Solanas. Es decir que tiene un compromiso político, un compromiso social, un compromiso ideológico muy fuerte. ¿Qué plantea ella en esta idea de matriz de pensamiento? Para ella la matriz de pensamiento es articular categorías y valores que conforman, y esto es bastante, si quieren abstracto, una trama lógico-conceptual básica y establecer los fundamentos de una determinada corriente de pensamiento. La idea de la matriz de pensamiento es que no venga impuesta de arriba, sino que va surgiendo también del entramado social que va surgiendo de los pensamientos de distintos sectores sociales y de distintas manifestaciones artísticas o estéticas o de pensamiento, y que no necesariamente está articulada con el pensamiento tecnológico y científico. Entonces, la idea de matriz de pensamiento nosotros la entendemos como valiosa para revisar un poco esta idea del melodrama como una cuestión que establece normas de conducta básicas para los espectadores, porque en realidad lo que está pasando acá es un poco al revés de lo que plantea las industrias culturales, y es que, por ejemplo, en los melodramas latinoamericanos aparecen personajes que son marginales, prostitutas, personajes humildes, aparece la idea del barrio en oposición contra la ciudad o el campo en oposición con la ciudad, aparece la figura del inmigrante, aparece la deformación del idioma propia justamente de la inmigración que se produce en Argentina, con lo cual el melodrama de alguna manera recupera la cosmovisión de los espectadores, y en Argentina lo vemos muy claramente con todo lo que habíamos hablado antes respecto del vínculo tan profundo que va a tener con el tango. Entonces, estamos frente a un género que, como decíamos antes, algunos pensadores lo plantean como un género adoctrinador, entre ellos, uno de los textos centrales que lo dejamos como un texto importante, el texto de María de la Luz Hurtado, porque explica todo, si quieren punto por punto, los elementos constitutivos del género, más allá de que lo considere como un género de carácter conservador. Quitando eso, ahí aparecen todos los elementos que tienen que ver con el género melodramático y la posibilidad de identificarlo. Pero nosotros no nos estamos cerrando en esa mirada, sino que la estamos abriendo a otras posibilidades. En esta idea que estamos tomando de matriz de pensamiento de Alcir Argumedo, lo que estamos viendo entonces es que se recupera esa cosmovisión de los espectadores, a diferencia de lo que planteaban las industrias culturales o la escuela de Frankfurt, donde pareciera que la cosmovisión de los espectadores no es tenida en cuenta. Bien. Y para Alcir Argumedo, estas matrices de pensamiento se alimentan de sustratos culturales que exceden los marcos científicos o intelectuales. Es decir, hay una idea de la cultura que subyace dentro de una sociedad que va a pasar a formar parte de esa matriz de pensamiento justamente de ese entramado ideológico-conceptual del cual, por ejemplo, la ciencia y los intelectuales o distintos marcos del conocimiento no pueden dar cuenta acabadamente. y consideramos que el melodrama formaría parte de este tipo de manifestación cultural donde se puede mostrar un entramado conceptual, un entramado lógico, un entramado de conocimiento y al mismo tiempo un compromiso con determinados grupos sociales. bien. La tercera mirada respecto del melodrama tiene que ver con el pensamiento de Jesús Martín Barbero y un mexicano también que va a hablar en un texto en un libro que se llama De los medios a las mediaciones y donde habla sobre la cultura de masas. y acá hay un párrafo que si bien está en la bitácora me interesaría leerlo textualmente porque él habla va a ser un juego de palabras en su texto él va a hablar de la re-presentación y después de la representación entonces va a decir que va a haber una idea de un pasaje de la redundancia que sería la representación sin volver a presentar lo mismo a la interpelación del individuo es decir la representación sin guión en el medio como interpelar al individuo entonces el párrafo dice las estructuras sociales lo que somos machistas, fatalistas, supersticiosos lo que soñamos ser el robo de identidad la nostalgia y la rabia todo eso forma parte de lo que es el melodrama para él trabaja sobre la beta profunda del imaginario colectivo volvemos vínculo con el tipo de imágenes que genera entonces lo cinematográfico desde el tercer tipo de las imágenes el tercer tipo de imágenes del que habla Dubois la idea de del imaginario colectivo de los espectadores beta en que se hace visible la matriz cultural que alimenta el reconocimiento popular en la cultura de masas cuando el autor habla de reconocimiento se aleja de la concepción racional de este término puesto que reconocer es pura redundancia re-conocer es pura redundancia es decir dar a conocer lo ya conocido en cambio le otorga el sentido de interpelación una trama simbólica de interpelaciones y un reconocimiento que pone en evidencia la constitución de los sujetos de modo individual y colectivo es decir lo que está haciendo Jesús Martín Barbero con con esta propuesta con esta idea es que nos están mostrando lo que somos pero al mismo tiempo se interpela al espectador desde si quieren desde este entramado donde él va a decir que en el melodrama está todo revuelto las industrias culturales los valores de las clases bajas lo económico va a estar todo mezclado él lo dice en esos términos en el melodrama está todo revuelto justamente por esto digamos porque es una producción de carácter industrializado pero que en realidad es una interpelación a esa clase social que en principio se considera que a través de este de este género va a estar relegada o condenada a una forma de pensamiento más bajo y la idea entonces es reivindicar a este género como ese espacio como decíamos antes en el que el género da a conocer ese pensamiento ese entramado simbólico que tienen sectores sociales diferentes y que lo hace visible lo hace comprensible lo hace visible la industria cultural lo toma porque tiene una gran cantidad de público al que interpela entonces a pesar de que quizás la industria cultural no quisiera mostrar esas historias las muestra de todas maneras aunque sea para tener un rédito económico se ve obligada a mostrar historias que en realidad quisiera ocultar digamos que desde un punto desde un discurso hegemónico se quisieran ocultar y sin embargo las están contando a través de procesos vinculados con la industria otro punto que me interesa destacar es la idea la noción de la historia la noción de la historia y sus posibles temporalidades dentro de lo que es el melodrama la historia tiene que ver de alguna manera con en el melodrama con aspectos como la gran historia la historia del mundo la historia internacional que para los personajes del melodrama eso lo revela relevante cuando afecta en algún momento a un personaje individual por ejemplo la idea de bueno un tío de la familia o un pariente de la familia se murió en la segunda guerra mundial bueno eso pasa entonces si sucede ese acontecimiento la gran historia entra dentro de la vivencia de este mundo que es más que nada vinculado con la familia y con el vecindario y basado también en el parentesco y la amistad que tiene que ver con el melodrama y la historia la historia individual de los personajes y lo que a cada uno le afecta personalmente que es ajeno a la gran historia lejano de la gran historia y la cuestión de la historia familiar y la historia familiar entonces articula estas dos historias la gran historia y la historia individual no sé si hasta acá hay alguna pregunta si esto es muy en juego de palabras si hay alguien quiere alguien que preguntó algo no quedó claro o hay que hay que retroceder y concretamente con esta con este tema último que abordaste no en su momento cuando hablaste de matriz de pensamiento no sé si preferirás dejarlo para después o no Jorge Ratti preguntaba cuál podría ser la relación entre matriz de pensamiento y sentido común a ver bueno es muy difícil primero habría que ver qué entendemos por muy difícil no sé si tengo una respuesta exacta para esto tendríamos que ver qué entendemos por sentido común la idea de la matriz de pensamiento es generar un entramado de conocimientos que adoptan marcos conceptuales desde distintos lugares digamos el sentido común en principio pareciera ser como una creencia general popularizada más allá de que uno la pueda pueda estar de acuerdo o no o que se pueda justificar o no o que tenga una arraigambre digamos científica o no digamos el sentido común es como que escapa de alguna manera a todo carácter científico lo que está planteando Alcir Argumedo es que en realidad este entramado en este entramado ingresan las distintas formas de conocimiento digamos no solamente se toma en cuenta el conocimiento que pueda venir del mundo científico sino que además se toman conocimientos que puedan provenir de otros espacios de otros lugares y que por ahí se puede vincular más esta idea de matriz de pensamiento como esta idea de con la idea que está poniendo de moda últimamente también en las nociones de aprendizaje la idea del rizoma esa forma de conocimiento que crece en forma despareja en forma entremezclada en forma justamente de trama de tejido deforme que no es uniforme que no tiene un discurso único que puede tener elementos contradictorios dentro de ella entonces el sentido común si bien es por ahí algo aceptable para una gran cantidad de gente creo que no interpela o que no apela a esta idea de mezclar formas de conocimiento para generar una matriz propia que pueda ser representativa de una sociedad no sé si es claro no sé si realmente estoy aclarando o oscureciendo con esta pregunta lo importante es entender esta noción de matriz de pensamiento bueno no sé si queda medianamente respondido entonces seguimos con esta idea de de la historia la relación del melodrama con la historia donde predomina entre los vínculos entre las personas la idea del parentesco la idea del vecindaje el vecindario y la idea de amistad y sin estos valores el parentesco el vecindario y la amistad vamos a ver que los melodramas pierden un cierto sustento y acá aparece la paradoja de la que yo les estaba hablando antes de que manera según Jesús Martín Barbero en el melodrama estaría todo mezclado digamos las industrias culturales que están mostrando la cosmovisión de aquellos que en realidad no desea mostrar de esos sectores sociales que no que no quieren que aparezcan las pantallas y al mismo tiempo se combina la alienación las ideologías las estrategias comerciales con esa cosmovisión de los sectores populares que bueno por eso Jesús Martín Barbero plantea que en el melodrama está todo mezclado bien yo tenía acá bueno ya empezaría a compartir algún que otro fragmento de películas en primer lugar me interesa compartir de la película Madre Selva del año 1938 de Luis César Amadori realizada para el estudio Argentina Sonofil les quería mostrar el inicio y el final pero me parece más que nada interesante que compartirles el inicio a ver si se puede llegar a ver y ahora vamos a ver por qué ok Ay, ay, ay. Bueno, voy a dejar de compartir para empezar a compartir de vuelta. Bien, estos inventos que hacemos los profes para que las películas, para que YouTube no nos mate. ¿Se sigue compartiendo la imagen de Buenos Aires? Ahí está. Bien, entonces Madre Selva, les quiero mostrar más que nada el inicio, para que vean algo bastante extraño dentro de lo que es, en 1938, una película vinculada con el melodrama. Gracias. A ver, aunque sea... Creo que no se escucha bien el sonido. Ah, no le puse compartir el sonido. Bueno, pero en lo que se vio, si alguien por chat se anima a decir, estamos hablando de qué tipo de escena. ¿Qué se acaba de cometer acá? Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir, si puedo compartir con el sonido. Si alguien ve el chat y hay algún albune que contestó. Hay que recordar que tenés como un minuto de delay. Para que se vea lo que vos estás mostrando. Bien, ahora vamos a volver. Esto es lo que... ¿Por qué está dos veces el PowerPoint acá? Bueno, ya... Bien, ¿esto se ve? No, alguien no se ve. Ok. Bueno. Ahora sí que estoy muerta. Vamos a poner compartir pantalla. Con el sonido elegimos esto. ¿Esto se ve? Por favor. Sí, eso sí. Bien. Bueno, les vuelvo a mostrar esta vez con sonido. ¿Se escucha? Genial. Bien, les repito la escena. Bien. 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 No, no te puedo creer. Bueno, entonces, lo que acabamos de ver es, en primer lugar, bueno, los títulos, obviamente que se los pasé un poco por alto, pero lo que acabamos de ver es, y se me pasó de imagen también, lo que acabamos de ver es la escena en la que se comete un asesinato, ¿no? Primero nos ubican en un barrio que tiene que ver con el puerto, con esa imagen nocturna de un puerto, e inmediatamente después vemos un ambiente oscuro, nocturno, donde dos personajes se enfrentan, eso tiene que ver con ese ambiente que genera la novela negra de la que hablábamos antes, donde se comete un asesinato, pero el asesinato se comete, perdón, porque quiero generarles esa pequeña intriga. ¡Corte! ¡Corte! Bien, con esta escena usted ha terminado, señor de Soler, nos quedan un par de exteriores y listos. ¿Salió bien? Perfectamente, como toda la película, por ser su primera producción va a dar un golpe, el golpe me lo dio a mí. Disculpame, viejo, se me fue la mano. Bueno, entonces, ¿qué pasó acá? Lo que estamos viendo es que lejos de ser un asesinato que se comete en ese barrio humilde, lo que estamos viendo en realidad es que estamos dentro de una filmación. Y entonces, algo de lo que se va a hablar más adelante, como la idea del cine, dentro del cine, ya en Madre Selva, en 1938, Amadori está metiendo una escena de cine dentro de lo que es el cine. Como un metalenguaje, como un esbozo de algo que va a ocurrir después, más tardíamente, que seguramente lo trabajemos en un par de clases, con esta idea de denunciar de qué manera se construye una película. Esto no es nuevo, tampoco es una invención de Madre Selva, no podemos remontar, si quieren, a una película de corte futurista, el ballet mécanique de Fernández Ré, aparece una imagen de una bocha que se mueve hacia la cámara, y se aleja, que se acerca y se aleja hacia la cámara en forma pendular, donde se ve claramente reflejada la cámara, con lo cual está también poniendo en evidencia que se está tratando de una filmación y no de otra cosa. Ahora veamos el ambiente en el que se mueve esta gente. ¿Le gusta filmar en la calle? Prefiero en el estudio. A usted no le pregunté. ¿Tenés mis anillos y el reloj? Y el alfiler de corbata, todo en el bolsillo. Soy el secretario modelo. Me gusta más como secretario que como actor. Y el público estará de acuerdo conmigo. Mire, señor. Están esperándolo para la toma 515. Voy. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Gracias! Bueno, acá tenemos el texto estrella Libertad Lamarque, entonces cuando vuelve triunfante de viajar por Europa y que con su voz y con su canto va a ir conquistando el mundo a lo largo del tiempo. Acá les puedo hacer un breve raconto de lo que es el argumento. Libertad Lamarque, bueno, trabaja junto con su padre en una fonda, en ese barrio donde estos actores estaban filmando esa escena, y dos de los personajes, uno representado por Hugo del Carril, que como siempre, como habían visto la vez pasada, que se llamaba Tita, Alberto se llamaba Alberto, bueno, acá se va a llamar Mario del Solar, y en vez de Hugo del Carril, Mario del Solar. Acá por lo menos hay una innovación dentro de lo que son los nombres. El caso de Libertad Lamarque va a recibir el nombre de Blanca, es decir, Blanca, el color que manifiesta o que representa simbólicamente la pureza. Y en ese teatro, en ese lugar, en esa fonda, junto con su padre, trabajaba en un teatrito, tenían un teatrito de títeres donde ella cantaba junto con su padre. En este acontecimiento, donde la reciben en Buenos Aires, ella vuelve a Buenos Aires, y le asentó a una recepción y le presentan una sorpresa, la sorpresa va a ser justamente, a ver si... No se hace muy largo... Tendremos una función en regla, ¿le gusta? No podía haber tenido mejor idea. ¿De qué fue la ocurrencia? ¿De quién iba a ser? ¿Mía? Usted me dijo que sus comienzos habían sido en un teatro de títeres, y pensamos que esta idea la iba a lagar. ¿Estado bien? Muy bien. ¿Le ocurre algo, Gloria? No, nada. Sin embargo, algo piensa, que no está alegre. Recuerdos, nada más. ¿Quién va a manejar esos muñecos? Un verdadero artista. Nos costó trabajo convencerlo porque está retirado, y su familia no lo deja trabajar. Yo debo conocerlo. ¿Cómo se llama? No sé, no me ocupe de eso. Casi llega tarde. Discúlpame, señor. Evidentemente, este personaje es el padre. Ahí están todos esperando. De blanca. Hay mucha gente... ¿Qué va a ser la representación? Obviamente, en el medio de la representación, el padre va a sufrir un ataque, y lo van a tener que llevar inmediatamente a la casa. Ay, se me pasó otra vez la diapo, perdón. Lo van a tener que llevar inmediatamente a la casa para ver que se recupere. Lejos de recuperarse, el padre fallece, en este instante final de la película, y le hace prometer a Blanca que va a velar por la felicidad de su hermana. Blanca estaba enamorada de ese personaje Mario del Solar. Y la hermana, cuando Blanca se va de viaje, la hermana Delia se pone también en una relación con este Mario del Solar. Cuando ella le promete al padre que va a velar por la felicidad de su hermana, considera que la felicidad de su hermana es, justamente, que se case con este hombre, Mario del Solar. Perdón, Mario del Solar. Entonces vemos la escena final, donde Mario del Solar y Delia, la hermana de Blanca, se casan. Vamos a ver cómo termina esta idea del texto estrella de Libertad Lamarque, consagrándose como esta mujer ideal, esta mujer zona de pureza, de bondad y de sacrificio para con el otro. A ver si ahora arranca. Qué estúpido debo parecerte. Si hasta creí que me querías como antes. No, no se equivoca. Perdón, ¿eh? La tecnología hoy no me está dando una mano muy favorable. ¡Arribito! La tecnología hoy no me está dando una mano muy favorable. La tecnología hoy no me está dando una mano muy favorable. Oración, por el fulgor de su belleza canto, mi tan soñoso amor. Sin par felicidad, del que a su lado está, su querer gloria, sin rencor, ser humilde escuchar la voz de dolor. Fíjense esta imagen, con ese halo, con esa boreola que tiene ella de santidad. Canción de amor, que es himno de esperanza, para el que te nombró. No olvides que no hay quien jamás te alcanza, sin vueltas. No olvides que no hay quien jamás te alcanza, sin vueltas. ¡Micas! ¡Micas! Bueno, terrible podemos decir, ¿no? La figura, el sacrificio de la figura femenina, la muerte del padre como castigo por todos los males que hayan podido realizar los personajes durante la película, y sobre todo podemos cuestionar a este personaje Mario del Solar, que estando enamorado de Blanca, se termina casando con Delia, y como que es lo mismo Catamarca que Dinamarca finalmente, es un personaje que no es capaz de pelear por un personaje masculino, que en el melodrama va a haber otro autor que va a hablar de que Carlos Hugo Christensen, otro realizador de melodrama, un poco más tardío, va a plantear que el melodrama es un género donde los hombres son flojos, y acá sí, evidentemente, Mario del Solar es un hombre flojo, no lucha por sus convicciones, no lucha por su amor, o está enamorado de una mujer pero se casa con la hermana, y acepta esos pactos, ¿no? Me parece que es bastante fuerte pensar a la figura masculina en el melodrama de esta manera, en cambio se ensalza a la imagen de la mujer como que es capaz de resignar todo, inclusive su verdadero amor, con tal de darle la felicidad al otro, por un lado obedecer el mandato paterno, y por otro lado hacer que su hermana sea feliz. Ahora, bueno, si la hermana es feliz con un hombre que no la ama, ya pasamos a otro tipo de problema. Otra película, Ayúdame a vivir, de Ferreira, antes de que se realice Madre Selva en el año 38, en Argentina Sonofil, Libertad Lamarque, junto con José Agustín Ferreira, del que antes hablábamos cuando mencionamos la película Perdón, Viejita, hicieron una trilogía, donde Libertad Lamarque participa de la constitución de los guiones, la trilogía es Ayúdame a vivir, en el año 1936, La ley que olvidaron en el 37, y Besos brujos, también del 37. Y son películas que la tienen a ella como protagonista, y lo verosímil de estas películas se construye de una manera muy particular. Por ejemplo, en los fragmentos que vimos de Madre Selva, lo que tiene que ver con la música, o con el canto de los personajes, sobre todo el personaje de Libertad Lamarque, podemos decir que forma parte de la diégesis, que es coherente, que en la diégesis, una parte que no les mostré, que ya está manejando las marionetas en el bodegón, y canta, forma parte del relato que ella se ponga a cantar, porque forma parte de la representación teatral que está haciendo con las marionetas. En el final que acabamos de ver, también es lógico que se ponga a cantar, porque es la boda de la hermana, y ella va a cantar para la boda de la hermana. Pero en lo que vamos a ver ahora, en Ayúdame a vivir, de Ferreira, bueno, después de una trama muy entreverada, como tienen muchos de estos melodramas, les voy a mostrar el final, bueno, lo lamento, les voy a mostrar el final, la idea es, ¿cuándo empieza ella a cantar? Si el canto tiene que ver con formar parte de la trama, que de alguna manera sí, pero al mismo tiempo es como que están dialogando los personajes, y de pronto irrumpe una canción. Entonces vamos a buscar, de los fragmentos, el segundo fragmento que les elegí, que evidentemente está en la otra diapo, acá está. Bien, les cuento un poquito para que entiendan de qué se trata. El personaje femenino se llama Luisa, Luisita, que es una jovencita que, cuando iba al colegio, conoce a un muchacho, comienza a estar de novia, no tiene padre, el abuelo pasa a ser un personaje sin mayor importancia, y el que va a cumplir el rol de la ley del padre, va a ser el hermano, y que le va a impedir tener una relación con el muchacho este del que ella se había enamorado. De todas maneras, ella se casa con este hombre, y al poco tiempo de casarse, enferma. Los médicos le dicen que el aire de las sierras de Córdoba le iba a hacer recuperar la salud en muy poco tiempo, pero el marido, y nuevamente caemos en la hipótesis de Christensen, de que el melodrama es un género de hombres flojos, el marido no puede soportar la soledad de tenerla lejos, y se consigue un amante. Cuando Luisita vuelve curada ya de su enfermedad, y feliz porque se va a reencontrar con su marido, con el hombre que ama, se encuentra con que este hombre está con un amante. Encima ella es de cabello oscuro, castaño, y la otra es una mujer rubia, bien evidentemente de bar, de la noche. Y va a pasar esto en la escena final de la película. La película La película Fíjense la puesta de cámara, el encuadre de ella, encerrada en la tapa del pie de este florero. El diálogo entre ambos, interrumpido por ese jarrón con flores en el medio. Tengo a despedirme. Me voy de viaje por mucho tiempo. Tal vez para siempre. Adiós. No me das la mano. No me das la mano. No me das la mano. Un día te alejaste de mi lado, sin dejarme el consuelo de un adiós. Mi fe, mi corazón, toda mi vida, la he perdido al encontrarme sin tu amor. Cuando comprobé que no era mío tu querer, tuve sensación de morir o enloquecer. Y aunque a mi alma la hundiste en un abismo, ahogando mi egoísmo, no te busqué. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Yo quería, mientras mi razón te condenaba sin peda, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad y confiaba que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer. Hoy sé que te encontré solo y vendido, ocultando una pena en tu vivir. Lloraste arrepentido de vergüenza, pues tu conciencia te reprocha mi sufrir. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor. Sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero. Vení porque te quiero igual mal que ayer. Bueno, bien, termina entonces, en vez de terminar la relación o la partida de él o el que ella le pida que se quede con un diálogo, termina con una canción que irrumpe de la nada. La música parece una orquesta de tango de fondo, ella se pone como a tocar el piano y después el piano sigue, la orquesta sigue y ella está hablando con él, abrazándolo. Bueno, forma parte del verosímil del género. Eso tiene que ver con normas que el espectador acepta respecto de lo que se le está mostrando. El que no vio toda la película o el que estamos viendo solamente fragmentos, puede sonar como descabellado este final, pero sucede varias veces en la película que en los momentos culminantes la actriz se pone a cantar y como que el diálogo o la idea o lo que se quiere decir finalmente se dice a través del canto y no a través de un diálogo entre dos personas. La canción metaforiza entonces lo que va a suceder entre estos personajes. Me estoy metiendo en un lío acá con esto. Ustedes tenían para ver para hoy dos versiones de La Mujer del Puerto, una versión de 1934 y una versión realizada por Arkady Beutler en México y otra versión de La Mujer del Puerto realizada por Arturo Ripstein también en México. Orientaciones posibles, les voy a tirar un par de cuestiones para que observen en cada una de las películas. El relato que se cuenta está basado en el mismo cuento de Guy de Maupassant, cada uno hace una interpretación diferente de esta historia. En el caso de Arkady Beutler es muy importante que tengan en cuenta, cuando la vean, respecto de los recursos formales, que Arkady Beutler trabajó con Einstein. Es un ruso que terminó en México, que trabajó con Einstein, que colaboró en parte en la realización de una película que quedó inconclusa y que terminó tardíamente, después de la muerte de Einstein, como que iba a México. Y Arkady Beutler colaboró con Einstein en Rusia, con lo cual tiene muy claras las ideas de lo que tiene que ver con el montaje, la puesta de cámara, la iluminación, cómo generar climas a partir de las luces, de las sombras. Es increíble los elementos que juegan formalmente en esta película La Mujer del Puerto de Arkady Beutler. Podríamos decir que la estructura, para tener una orientación en comparación con la de Ripstein, es un relato lineal. La estructura, la historia comienza, se desarrolla, se desarrolla la historia de una muchacha, después la historia de lo que pasa en un barco, después los personajes de la muchacha y de los tripulantes del barco convergen en un punto y se produce una relación incestuosa y ahí la mujer, que ya había cometido otro pecado previamente, decide terminar con su vida. Un relato que se desarrolla en forma lineal, no hay flashback, no hay nada que pueda modificar la lectura, no hay ninguna ruptura desde el punto de vista del relato. En el caso de La Mujer del Puerto de Ripstein, lo que nos encontramos es con una forma de estructurar el relato completamente diferente. Va a estar dividida en partes y cada parte va a llevar el nombre de la persona que narre la historia. Es decir, que vamos a ver cinco veces la misma historia, pero contada desde el punto de vista de un personaje diferente. Si bien no es el primero en hacer esto, ya lo había hecho Orson Welles con El Ciudadano en el año 1941, mostrar la misma historia o la historia del mismo personaje reconstruida desde distintos lugares, es muy interesante que vean en La Mujer del Puerto de Arturo Ripstein, cómo cada relato de cada personaje va a tener, aunque sean detalles mínimos, pero va a tener una modificación, una variación. En determinada escena del relato del personaje de Perla, por ejemplo, llueve o está soleado, y en el relato del personaje del marro, de su hermano, todo lo contrario, donde en el personaje una historia llovía, en la otra había sol, en donde en una cuelgan la ropa, en la otra la descuelgan, y también termina con esta idea del incesto. Respecto a lo que tiene que ver con los elementos constitutivos del melodrama, podríamos decir que están todos, pero que están todos transgredidos. Si en la versión del año 34 de Beutler, la mujer, la muchacha, que se llama Rosario, después de saber que cometió incesto con un marinero que resultó ser su hermano, en el caso de la mujer del puerto, y se suicida, en el caso de la mujer del puerto de Ripstein, no va a pasar eso, no va a haber suicidio alguno, y van a ver que si el final más eficaz para el melodrama suele ser el final feliz, en el caso de Arkady Beutler no va a haber un final feliz, pero en el caso de Ripstein sí va a haber un final feliz. Ahora lo que ustedes tienen que ver es en qué consiste ese final feliz, en qué consiste el happy end de la mujer del puerto. Otros elementos a tener en cuenta, así como les mencioné, que tengan muy en cuenta todo lo que se había hablado de la estética de Einstein, lo que tiene que ver con, fundamentalmente queda muy en claro el uso del montaje, el uso de la variedad de cuadros, de pasaje de primeros planos a planos generales, sin que se pierda el sentido, o la idea del montaje, o la idea del montaje de atracciones, donde aparece un personaje muy bello, un personaje muy desagradable, cuestiones por el estilo. En el caso de la mujer del puerto de Ripstein, lo que ustedes tienen que notar es, en primer lugar, la presencia de planos generales, la presencia de travelings bastante largos, y el contraste absoluto que hay, así como en la del 34, la presencia de primeros planos y planos generales es casi igual en porcentaje, digamos, en la de Ripstein, se van a encontrar con que hay tres o cuatro primeros planos, y todos los demás son planos más abiertos. Bueno, les tiro esas puntas para que ustedes al ver las películas los vayan teniendo en cuenta, pero son elementos que, obviamente, a la hora de reflexionar sobre las películas, son simplemente pequeños elementos para que ustedes analicen más profundamente cada una de estas obras. Y traten de analizarlas, desde luego, desde lo formal, con mayor profundidad. Si no solamente en la modificación de la estructura del relato, y en las cosas que acabo de decir, sino que ustedes hagan una búsqueda formal dentro de las películas, mucho más profunda de lo que se acaba de decir. Pasamos brevemente a lo que tiene que ver con la telenovela, porque me gusta más mostrar los fragmentos, que esto lo tienen para leer en la bitácora, las etapas de la telenovela, según Nora Maciotti, comienza a los años 50, con la aparición de la televisión, y ya pasamos al cuarto orden de las imágenes, y avanzamos un casillero con esto, avanzamos un casillero en los órdenes de las imágenes de Dubois, pasamos al cuarto orden de las imágenes, donde vemos que entre los 50 y los 60 no se podía grabar, no podía haber un registro con fílmico de estos materiales, sino que se proyectaban en directo y nada más, no había demasiadas opciones. En la segunda etapa artesanal, entre los 60 y los 70, ya se puede comenzar a editar el material registrado, puede haber cambios de decorado, de escenarios, etc. En la etapa industrial, entre los 70 y los 80, acá esto es interesante, porque lo que se marca es que cada país puede generar su propia identidad. A través de determinados elementos narrativos, de modismos y formas de hablar de cada país, digamos, como que hay una identidad propia de los productos de las telenovelas. Y en la cuarta etapa, o la etapa de la transnacionalización, se empiezan a vender como productos enlatados, se exportan, y hay un crítico español que va a decir que es como la rebelión de Moctezuma, así como los españoles en la conquista habían asesinado a la mayor parte de los habitantes de las regiones conquistadas, lo que va a pasar con las telenovelas latinoamericanas que empiezan a inundar las pantallas europeas, es que Moctezuma, como venganza, va a ser justamente que los latinoamericanos invada culturalmente lo europeo. Y además, las formas de trabajo que requería la telenovela, la filmación diaria, el trajín laboral que llevaba esto, Europa no estaba, o no tenían personas preparadas para esto, con lo cual necesitaban comprar estos materiales en Latinoamérica. Bueno, Amo y Señor, una telenovela, Arnaldo André, Luisa Culioc, dos personajes, dos actores de telenovelas de los 80, muy famosos, y lo que tenían las telenovelas que estaban representadas por estos actores, en muchos casos tenían, bueno, como el sexo y la violencia como elementos clave. Y hablando del cuarto tipo de imágenes de los que hablaba Duguay, y sabiendo que esto se transmite por televisión, y sabiendo que el espectador de televisión, mientras ve lo que está pasando en la televisión, al mismo tiempo cocina, baña al perro, le pide a los chicos que hagan la tarea, y cosas por el estilo, pero se necesitaba de alguna manera llamar la atención. Bueno, en el caso de esta telenovela, Amo y Señor, esta idea de la sexualidad, de la sensualidad, la sexualidad y la violencia, fueron parte fundamental. Lo que yo les voy a pasar es un fragmento muy breve, donde estamos en la etapa en la que se está pasando del reconocimiento regional a la transnacionalización, donde se supone que se tiene que perder de alguna manera el hablar habitual, por ejemplo, el voceo se tiene que perder, y hay que hablar de tú, hay que hablar en un español neutro. Bueno, vamos a ver que en parte de estos diálogos se respeta, y hay una parte en la que no, y desde luego, cuando termina el fragmento, los que quieran poner en el chat, jajaja, están absolutamente permitidos. ¿Por qué nos subimos a un árbol, aunque sea? Estos tigres suben a un árbol tranquilamente. Bueno, no sé, hagamos algo, ¿qué podemos hacer? Yo voy a hacer. Silate acá. Vas a ver, yo te voy a traer de regalo la piel de ese animal, y te voy a hacer un chaleco. No, no vaya, no vaya, por favor, no vaya, está loco, por favor, ese animal es peligroso, es peligroso, no me quiero quedar sola acá, por favor, el tigre, no me quiero quedar sola. Por favor, venga, cuidado, por favor. ¡Alonso! 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 ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Socorro, por favor! Bien, esta es una escena evidentemente extraída de un complejo mucho mayor, pero como les decía antes, esa dupla, Arnardo André y Luisa Culioc, lo que están marcando permanentemente es la idea de erotismo y violencia, de hecho, en la telenovela era muy fuerte esa idea de que el hombre castigaba a la mujer a cachetazos, bueno, ahora sería desde luego absolutamente políticamente incorrecto, sería imposible que eso pasara por la televisión, pero en aquel momento atraía bastante, ¿no? Atraía al público de una manera muy eficaz, muy fuerte, ¿sí? Celeste, a ver qué tengo después... Bien, acá lo que me importa que vean es cómo actúa la esfera religiosa dentro de la telenovela, no, justamente esa... Perdón, 1994, estamos ya plenamente en la época de la transnacionalización, ¿sí? Celeste, siempre Celeste, con Andrea del Boca como actriz principal, y vamos a ver qué pasa. ¡Ah, maldito seas! Comienzo, que vea el capítulo completo de esta telenovela, Celeste, siempre Celeste, se va a encontrar con que ya el primer capítulo presenta un panorama bastante amplio respecto de los personajes, presenta una serie importante de personajes, y presenta también esta situación inicial donde hay una madre de esta chica que está enferma, y que tiene una enfermedad terminal, ¿sí? También lo pueden terminar de leer en la bitácora, pero es interesante decir, resaltar, que entre los atractivos que tiene la telenovela, en esta dimensión espectatorial incierta que tiene la transmisión televisiva, es que atrapa al público, y que además ayuda, en muchos casos, a la concientización respecto de ciertas cuestiones. En este caso, por ejemplo, una mujer con cáncer de mama, que no fue tomado a tiempo, bueno, que va a terminar con la muerte. Y el caso de la chica que toma conciencia de esa situación, la angustia que le provoca. Bien, y seguimos viendo la exageración, la pantomima, seguimos viendo esta cuestión de la religiosidad, y vemos esta idea del lenguaje, del uso del lenguaje neutro, que acá es muy claro, y cada vez que lo veo este fragmento, y veo a la doctora diciendo, pregúntale, pregúntale, me hace acordar, disculpen que me haya ruido, pero me hace acordar al burro de Shrek, cuando dice, pregúntame, pregúntame, no lo puedo evitar. Bien, acá, Solamente vos, 2013, ya es un poco vieja, tengo dos fragmentos para mostrarles, les voy a mostrar solamente una parte de este, y después el otro, con un sentido muy profundo y emotivo, lo que quiero que vean es, Solamente vos era una telenovela, producida por Polka, actuada por Adrián Suárez, como estamos viendo, y lo que tenía esta telenovela, pasaba en un horario central, fue muy vista en su momento, y lo que tenía de llamativo, de interesante, o de disruptivo, respecto de otras producciones, es que en el medio de los diálogos, o de una situación, el personaje masculino se imagina algo con la mujer que ama, y que, en realidad lo que sucede es que se insertan videoclips dentro de una diégesis, que no tiene nada que ver con ese videoclip, entonces vemos el principio de cómo se llega a insertar ese videoclip dentro de un universo diegético que no tiene nada que ver con el videoclip, y consiguen a los cantantes originales para participar de esos videoclips, eso también estuvo muy interesante como recurso. Bien, lo detengo acá, entonces, lo que me interesa que vean de esto, es esa idea de, hay un universo diegético que tiene que ver con la historia que se está contando, y de pronto irrumpe en estos videoclips, donde participan los cantantes originales, de los temas que se van interpretando, en este caso el dúo Pimpinela, con esta canción, y bueno, se produce este juego, ¿no?, de que en la imaginación del personaje masculino aparecen estas historias narradas de esta manera, pero sabemos, y es muy claro, que son videoclips incrustados dentro de un relato mayor. En ese relato mayor, que sería la novela en sí, la telenovela, no hay estas discontinuidades de RACCOR, o estas faltas de, estos errores, de alguna manera de montaje, típicos del videoclip, sino que va, digamos, el RACCOR va a ser impecable en el resto del trabajo. Pero cuando estamos en el marco de estos videoclips, se pierden todas esas normas del RACCOR, del modelo de representación institucional, y pasamos a una lógica de videoclip, donde todos esos elementos de representación se pierden, se desdibujan, o se rompen, o se desestructuran. Y ahora lo que les quiero pasar es, así como Maradona tuvo su homenaje, cuando falleció, y tuvo su gran homenaje. Bueno, también perdimos, durante este tiempo de pandemia, a Sergio Dennis, que personalmente no soy fan de su música, ni nada por el estilo, pero me parece que es una pena que no se le haya hecho absolutamente ningún tipo de homenaje, así que aprovecho este momento para hacerle un homenaje, para hacerles, entre todos, en la cátedra, un homenaje a Sergio Dennis, cuando estaba, bueno, también recuperado en esta telenovela Solamente Vos, cantando una canción que también se transformó en su momento en una canción de cancha, por ser pegadiza. Así que homenajeamos, entonces, a Sergio Dennis. Bueno, bien. Como no podía ser de otra manera, Adrián Suárez, haciendo de Zolobu, pero bueno, las producciones que genera tienen un atractivo y un público que los sigue ampliamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé que se hizo un poco tarde, pero me parecía que valía la pena ver los ejemplos, sobre todo de telenovela, porque después de Melodrama los van a ver tranquilos desde el campus. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? Por ahora yo no decirte preguntas, están un poco bailando todavía. Ah, ¿hay comentarios de alguna naturaleza? Comentarios divertidos. Háganme alguna captura de pantalla, por favor. Gracias. Ahora, cuando termina la clase, ya pueden ir al campus y poder revisar. Les voy a hacer un par de comentarios respecto de las actividades integradoras. La idea es que nos encontramos con, como una de las compañeras, Anabela, puso un punteo de cosas que fuimos rescatando. El panorama es bastante heterogéneo, hay algunos que hicieron trabajos más profundos y otros trabajos más superficiales. Se nota mucho en las respuestas cuando hay una lectura profunda y una visualización de los materiales que cuando no la hay, más allá del tamaño del espacio que haya, 10 renglones, 20 renglones, hay quien 10 renglones le alcanza para hacer un desarrollo espectacular sobre lo que se le pregunta y hay quien ese espacio no lo sabe aprovechar y responde con un renglón, algo que puede tener una respuesta mucho más profunda. Respecto de las copias, de copiar-pegar, no es el objetivo de estos trabajos. Copiar y pegar no sirve, no les sirve ni a ustedes, y no nos sirve ni a nosotros. Sobre todo de lo que tiene que ver con las bitácoras. Evidentemente, además, se pone en evidencia que mucha gente se está manejando con las bitácoras exclusivamente, y no hay referencias claras a la bibliografía o a la filmografía, directamente. Y cuando se cita a quien se cite, ya sea una bitácora o un autor, hay que citar en forma correcta. Para eso siempre les recomendamos desde un principio que tengan en cuenta lo que se llaman las normas APA, para citar. Yo creo que en este tipo de actividades está bueno, que las puedan usar en forma correcta. O por lo menos decir, poner entre paréntesis, cuál es el autor del texto que están copiando. Hay casos en que hay que ser conscientes de que lo que están haciendo, ojo, esto no es la generalidad, en algunos casos que se detectó específicamente, lo que están haciendo es plagio, si no hacen esto. Así como hay trabajos que están muy buenos, que son excelentes, hay otros trabajos donde directamente les estamos encontrando directamente el plagio, donde ni siquiera ponen la referencia de... Bueno, lo saqué de la bitácora de Ricardo Soto Uribe cuando habla de las vanguardias. Ni siquiera esa referencia mínima. Con lo cual, bueno, realmente queda feo, nos hace sentir muy mal a nosotros como docentes, como que no les está llegando la idea de que estamos en un espacio académico, la idea de que ustedes también están en un espacio académico, y tienen que poder aprovecharlo al máximo. Y después, la idea de que todavía en esta instancia no se pidieron, no se hicieron vínculos entre las clases y los temas, como que se plantearon las cuestiones, las preguntas, como compartimentos estancos referidos a cada clase en particular. La segunda actividad integradora ya va a pedir o va a exigir que puedan generar vínculos entre las distintas unidades temáticas. Con lo cual, es importantísimo que lean las bitácoras, que lean los textos, y que vean las películas. Si no, no hay reflexión crítico-conceptual posible. Y esto es una materia para generar justamente disparadores de una reflexión crítico-conceptual, y encima propia, no robada de una bitácora, o copiada, o el panorama que presenté yo hoy respecto del melodrama. Si yo me quedaba con la lectura de María de la Luz Hurtado, y me perdía todas las posibilidades que me daba de otra lectura sobre el género, que me dieron otros autores. Entonces, tengamos en cuenta que la lectura y la visualización de los materiales abre la cabeza, y sobre todo nos ayuda a reflexionar. Un punto concreto, para que ustedes entiendan lo que es reflexionar, y generar una relación crítico-reflexiva, va a ser el contraste con el que se van a encontrar, por ejemplo, en las películas La mujer del puerto y La mujer del puerto. Ahí, bueno, en todos los casos anteriores también, pero ahí es muy evidente como el mismo relato puede ser tomado de dos formas tan diferentes, desde dos puntos de vista tan diferentes como lo hacen en el año 34 y en el año 92. Eso es lo que buscamos, que ustedes puedan establecer sus puntos de vista, que ustedes puedan apropiarse de estos materiales que nosotros les brindamos, que los tienen servidos, que los tienen a un clic de distancia, que puedan generar entonces una reflexión propia. No estar copiando y pegando, porque realmente no tiene absolutamente ningún sentido en esta instancia de las vidas, del aprendizaje y demás, estar haciendo este tipo de cuestiones. Entonces, los resultados con los que nos encontramos son dispares, hay trabajos muy buenos, hay trabajos que están más o menos, y hay trabajos que realmente presentan este tipo de problemáticas que lamentablemente no esperábamos, o sí, esperábamos siempre, se espera poco que pase, pero no es lo que esperamos, realmente esperamos una construcción por parte de ustedes a partir de todo el material que tienen, que les estamos brindando con gran esfuerzo en cada clase, y en todo el trabajo que hay atrás del campus, que aunque a ustedes les parezca que es poner un link y nada más, el trabajo que hay detrás de armar el campus es enorme, y es importante que ustedes también lo reconozcan. Así que bueno, esperamos que estas correcciones que se hicieron en esta primera instancia para la próxima instancia queden superadas, entendidas, y que no nos encontremos más con estas situaciones fuera de lo que tiene que ver con lo académico, como por ejemplo el copiar y pegar que no tiene nada que ver con el universo académico. Ahora sí, si no hay más preguntas, ya cuando cerramos esto, pueden ir al campus a revisar las evaluaciones. No, Ari, por el momento no hay preguntas, ya están yendo a mirar el campus, no sé si Lu, querés avisar, ¿dónde está el link? Estás muteada, Lu. Sí, de todos modos veo que ya entraron, así que varias personas ya lo ubicaron, pero está en dos lugares para que lo encuentren fácilmente, en la pestaña de la actividad integradora, donde estaba el instructivo para rendir y demás, ahí hay un link, y si no, también en la parte de avisos y novedades, también está el link ahí. Perfecto. Bueno, y las comisiones son cada una pestaña, porque capaz entran y ven la comisión 1, recuerden ir abajo en la planilla, que cada pestañita es una comisión, se buscan ahí en su comisión. Bien, recuerden también que hubo un cambio de comisiones respecto de la primera división, porque nos habían desmatriculado a todos los participantes del campus, así que hubo un reordenamiento, así que búsquense en las nuevas comisiones en las que fueron asignados. Bueno, no habiendo más preguntas. Si tienen preguntas respecto del parcial, me parece que lo mejor es hacer las consultas por foro a los docentes de las comisiones. Bueno. Perdón, o por chat, o por chat, o les volvemos a pasar nuestros mails para que nos manden por mail. Yo prefiero la opción de Anabella, de abrir un foro de consultas por comisión, porque si no, por chat, por mail, me parece que ya al mail de cátedra seguramente van a empezar a llover consultas, y a los mails personales de ustedes me parece que es un despropósito que empiecen a recibir respuestas. Me parece que lo mejor va a ser abrir un chat para consultas sobre la actividad integradora por comisión. Eso lo estaremos haciendo en estos días, así pueden consultar más tranquilamente. Bueno, ¿listo?